¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jimena y bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy les traigo un siguiendo un tutorial de... Les pregunté por Instagram, por mis historias de Instagram, sí. Bueno, más bien, ¿de quién quería que siguiera el tutorial? Y la verdad es que ganó Yuya, me la mencionaron muchísimo a Yuya. Entonces me metí en sus videos y me di cuenta que últimamente ya no hace tutoriales. Bajé, bajé, bajé para encontrar un tutorial, ¿no? Porque quería uno más o menos reciente. Y entonces me topé con uno de peinados. Me había topado con maquillajes, pero ya... Bueno, más o menos los últimos maquillajes que he hecho son bastante sencillos, son como que bastantes naturales porque de por sí ella es una mujer muy natural. Pero yo quería ponerme un reto en este video. Entonces, si yo seguí un tutorial de un maquillaje ultra sencillo, era como... Había mucha probabilidad de que me saliera. Y no porque sea una experta en maquillaje, pero pues sí, el maquillaje es sencillo y me sale. Entonces, decidí hacer uno que vi de ella de peinados. ¿Por qué de peinados? Porque yo soy malísima peinándome, de verdad. O sea, malísima. Vean, me pego una pinche cola de caballo. O sea, no me sé peinar. Sí sé peinar a alguien más, pero yo... O sea, siempre que yo me veo medio peinada es porque le pedí a alguien que me peinara. Porque dije, mamá, mamá, hazme una trenza francesa o hazme algo, porque yo... Y creo que eso se debe a que casi toda mi vida me peinó mi mamá. Mi mamá me dejó de peinar a los 13 años, o sea, en secundaria. Y fue porque mis amigas, este... Pues andaban ahí con sus peinados, cada quien se peinaba. Entonces yo dije, mamá, yo no me peino, yo me peino. El yo me peino nunca existió. Yo iba con pelo suelto o desgreñado a la escuela. Y antes, cuando mi mamá me peinaba, iba con dos colitas o con peinados más elaborados por mi madre. Pero bueno, el punto es que no me sé peinar. Entonces, pues el día de hoy... Ay, perdón, si ven mi pantalón, perdón. Así se hace. Uno usa pijama debajo de la ropa. Bueno, entonces el día de hoy vamos a seguir un tutorial de Yuyita de peinado. Y aquí tengo mi celular para ver el video. Ustedes lo van a ir viendo como por aquí. Ok, su video se llama Peínate como experta en segundos. Vamos a ver si sí, Yuyita, vamos a ver si enseñas bien. Y además su portada dice fácil y cool. Pero dice fácil, espero que sea. Ah, comerciales. ¿Te gusta que tú quieras vestirle mucho tiempo en el peinadito? Ok. Hola, monstruos, ¿cómo estará el día de hoy? Yo soy Yuyita, espero que todo vaya en orden. Empecé el video para día porque tengo mucha energía. Entonces, primero necesitaba moverme un poco. Y ahorita voy a sentar con ustedes a platicar. Espero que todo vaya muy bien, que disfruten mucho este video. Oiga, les quiero platicar que desde que empecé a subir videos, de los videos que más me piden... Estoy temblando un poco, me hace falta ejercitar el brazo al perro. No, pero ya en serio, de los videos que más me piden toda la vida es de peinados. Me peinaba, me echaba un chorro de gel, así que me dolía la cabeza. Siento que por eso se me hizo la frente gigante. Mala teoría a lo mejor. Pero es que yo me peinaba. Hablando de frentotas, ¿sabían que antes me quedaba mucho complejo y usaba copete? Me acuerdo cuando era niño usaba copete, sí. Entonces, cuando corría y se me separaba, ¿verdad? Como, ¡ah, no, mi copete! Y cuando empecé a crecer, pues ya no quería usar el copete porque sentía que el copete me aniñaba mucho. Ya es típico que cuando eres chiquita, quieres verte grande, ¿no? Entonces me empecé a hacer mi copete de lado. Pero de lado, o sea, no de lado, porque por ejemplo, ahorita yo lo tengo de lado. Bueno, tengo una cola, pero... O sea, de lado, literal, que me cubriera así la frente, ¿no? Así que... Toda, por favor. Como se pueden dar cuenta, pues ahorita no tengo ni tantito complejo. O sea, así, no, así. ¿Qué puedo hacer, verdad? ¿Qué puedo hacer? Me acalora, me quita mucho tiempo, entonces yo soy práctica. Obviamente no iba a grabar y no les iba a subir peinados que yo no me pondría o que yo no haría. Últimamente... Lo voy a adelantar a mí. ¡Manos a la hora! Ahora sí, vamos a empezar con lo bueno. Para cada peinado yo utilicé nuestra crema para peinar nutricional. ¿Comercial? Si yo es que nuestra crema la puedes aplicar con el cabello seco o mojado. ¡Se ve difícil! Lo mismo, yo a veces la aplico cuando me salgo de bañar, pero bueno, eso es súper personal. Vamos con el primer peinado. Si eres como yo, lo vas a ver y vas a decir, mi amor, con trabajos me hago un chongo despeinado. No, espérate, está confuso, pero súper fácil. Es que esto lo hicimos en cinco minutos máximo. Lo que tenemos que hacer para este peinado es súper fácil. Vamos a hacer una colita en la parte de hasta arriba y la vamos a amarrar. Vamos haciéndolo, ¿no? Me lo voy a cepillar porque ella se lo cepilló. ¡Ay! Ahí sí te fallo, Yuyita, usando tu crema porque no la te... Ok, me voy a voltear para que ustedes vean, ¿ok? Qué bueno que mi silla gira. Bueno, no a alta velocidad, pero gira. Yo mientras voy a estar viendo el video por aquí, ¿eh? Ok, dice que empiezo con una colita en la parte de aquí arriba. Álgame. Es que yo les duele nada. Siempre que hago esto, me duele mi brazo y por eso no continúo y me quedo sin peinado. Una de estas lías bebesillas. Y ya que la amarramos bien, vamos a hacer una exactamente igual. ¿Qué pasó aquí? Ay, soy muy mala. Otra vez. Una de estas lías bebesillas. Y ya que la amarramos bien... Es que ya se me ven aquí pelo. Me voy a poner una cara de aquí, pero bueno. Pues dice que vamos a hacer otra. Y hay que poner mucha atención porque ahí va el secreto. Ya que tenemos nuestras dos colitas, vamos a dividir la que tenemos acá arriba. ¿Ya vieron? La vamos a separar en dos partes. Una tercera colita. Yo para este peinado, cada que hago una colita, agarro... ¡Ah, chinga! Entonces el siguiente paso es hacer una colita de abajo de esta bando. Me hago esta para adelante. Agarro una liguita. Oye, si se preguntan por qué tengo esto, es porque no tengo pantalla movible. Entonces esa es una gran opción. Usa tu tablet. Ok, continúo. Entonces, ok. Vamos a agarrar otro pedazo de cabello. Sí, ¿verdad? Era de todo el cabello, sí. Espero. Y amarramos con la liguita. Y que según esto, va a partear y entraba... ¿Esto de atrás? Sí, no. Ok. Y vamos a envolverla con la de abajo. Ya... No, 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 no. Entonces está el paso para acá. ¿Ya vieron? Vamos a utilizar una liguita para... Aquí vamos a utilizar una liguita para unir estas partes, ¿no? Esta y... De manera que la segunda colita que hicimos quede justo en el medio. Ahora vamos a apartar la colita que vive en el centro de lo que envolvimos, ¿ya vieron? Y con lo que sobró abajo, vamos a hacer una tercera colita. Yo para este peinado... Es que tengo tan poco pelo que creo que no me va a alcanzar ahora. Yo para este peinado, cada que hago una colita, agarro un poquito de más cabello, ¿ya vieron? Y este paso se va a repetir una y otra. La vez hasta llegar a la parte de abajo. Tú puedes llegar hasta donde quieras. Dos mil años más tarde. ¿Qué? El mismo pelo que salió sí fue este, ¿ok? Entonces, dijo que ahora lo despeinamos. Disculpe, es que no veo a ver dónde está. Pero quizás desde arriba, desde el momento, sí. Ay, estoy muy parada. Creo que me quedo chueca. Creo que va así. Aparte se ven las ligas. Uy, creo que debí de hacer algo más. Bueno, ya. Editando el video yo me voy a dar una cantidad de estrellas. Y ustedes déjenme en los comentarios cuánto me dan del 1 al 5. Fuera de broma, siento que me duele el cráneo. Y luego quitaron este peinado estupidor. Au. Lo ato con una liguita, agarro otra partecita, lo ato con otra liguita. Y por último hago exactamente lo mismo por la esquina del otro lado. Ok, ok, hasta ahí sí entendí. Lado. 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 Pues esta línea no me quedó nada derecha, ¿eh? Pero bueno, ya. Hijo, el problema es que yo tengo tan poquito pelo que se ve. Se ve que quedó chueca la raya, pero bueno, ya. Les digo que soy maliña. Aunque a esta mujer le echo muchas ganas y lo que hago es que lo enrollo. Ya vieron, como que separo las colitas y paso el cabello por el centro. Y como que se hace un nudito, no un nudito, como una forma muy sospechosa. O sea, muy bonita. Me gusta demasiado. Se ve todo mi cráneo. Se ve horrible. A ver. Y dijo, y los despeino un poquito. Bueno, vamos a despeinarlos un poquito nosotros también. A ver de qué manera esto se cubre. Saco un brochecito y después uno todo. Este es un peinado para diario, ¿sí? Bueno, no tengo brochecitos, es que usaría una liga. Y uniré todo. Les digo que soy malísima. Me hago este peinadito, la verdad está fácil y precioso, miren. No está fácil. Fácil de la vida. Mira, ella tiene una cabellera preciosa por naturaleza. De verdad que, híjole, qué hermoso. Sí se agrega un poquito de nuestra crema para peinar en todo el cabello para no tener frizz y para que esté más manejable. Y recuerden que siempre de medios a puntas lo que hace literalmente es separar su cabello en dos por la parte de arriba y hace dos nudos. O sea, como si estuvieras haciendo unos nudos de agujeta. Así, pero con el cabello. Tú eres malísima para peinarte, pero tienes una cabellera frondosa. Mira, si tienes también un cabellito chiquito, yo lo he aplicado y queda súper bonito. ¡Ay, ajá! Lindo que se le vea a ella. Lo atras con pasadores y ¡tarán! ¿Verdad que está increíble? Creo que debí dejarme más pelo. Pero creo que este no me quedó feo. Aunque tengo muy poco pelo y se ve el pasador aquí, creo que este me quedó bonito. ¡Ay, ajá! Les digo, les digo que para esto no sirvo. Esto sí fue un reto. Me duelen los brazos como si hubiera hecho muchas pesas. Y pues bueno, ya está. Eso fue todo. Si les gustaría que imitara otro tutorial de otro youtuber, por favor déjenmelo en los comentarios. Si quieren ser más específicos, díganme qué tutorial de qué youtuber. Si les gustó, ya saben que me ayudan mucho con la manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Piquen en la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Ya saben que tengo redes sociales. Tengo un canal de vlogs. Y nos vemos hasta la próxima. ¿Vale?